Música yale yale ará la vida suena punya bases Labelle que nos dicen lainet quieren nuestros embassy yale 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 комó en las yards Estas viviendas en lo que nos cerdas El destino es como si nos dicen que nos ancianos para acercar Que nos cuente nos sentimos más ricos Que nos cuente, nos cuente nos venァ Euan a quien nos cuente nos proponentes Digo, digo, amigo Si, yo soy yo y a Harry Potter La padelle de hoy a mi amiga la tele cabula casotla tu garras la cabeza smoke for ways okarekisosha sa fe la peneo be patient milioni tomaka wansent show yourself skava absente if you believe you can make it if you believe you can make it si la peneo 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 Me en araολa Ya leye ya leye Ya leye ya le estadoında masando sin quien Que los canos cu convece Tie 5 a 2 4 entonces Ya me tepa Lecente la luz y esta mis sanzar これ teppa Tu especia de tus sapos y a colosella, haki nale wena kia bagena na kia tseba kia becha kawena kiwone wopilo moya warumela kiruneji wena, haki boy figi nale morena usha spana kia tlale kia tliba kia tloba magura no kia korumela saka nchadi ranta lidi dola haki nana kwa yaho mpola, shawa mpona never mind slonga kia hola agara bolbra, you wanna wagimi a koda harami likwa kino paya haki se eternoge kia kaffee biele si guaa go raja haki fei le mua ya kino zama bolo i li valliki kao fela kere falla yi li valliki kufela kere falla gasni ni ruizzo kola, nahi tunapela andi tunapela wazili tretzi baliki wen arapela wen arapela yele iyele iyele yele iyele iyele yele iyele 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 yele iyele iyele gasni ni ruizzo kola, nahi tunapela y tono fl., Vosilí, te equivale y que voy a variable, me enzony contrasto, El imperio bonito, Vosilí, te equivale la savek pal. La vete El imperio y tono fl. Vosilí, te equivale y que voy a gotta variable, ven otra vez El oxe ¿qué el Yele, 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 yele Yele, 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 yele